Ante las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, Albeiro Manuel Gómez Martínez, alias Cobra, aceptó su responsabilidad en las masacres de San José de Apartado y La Resbalosa, en las que fueron asesinadas ocho personas, entre ellas tres menores de edad el 21 de febrero de 2005. Alias Cobra, cabecilla del bloque Héroes de Tolubá de las Extintas AUC, dirigió a un grupo de hombres que interceptó a tres integrantes de una misma familia en la vereda Mulatos, en el corregimiento de San José de Apartado, departamento de Antioquia. En medio de señalamientos de que auxiliaban a otra organización criminal, los paramilitares asesinaron a la pareja y a su hijo de 11 años. Después se trasladaron a la vereda La Resbalosa, en Tierra Alta, Córdoba, donde sostuvieron un enfrentamiento armado con otra estructura ilegal en el que murió un hombre. En medio del intercambio de disparos, ingresaron además a una vivienda en la que encontraron muerta a una mujer. Luego localizaron a dos menores de edad a quienes atacaron con cuchillos y machetes. El padre de los dos pequeños entró al lugar y también fue agredido con armas blancas. Las evidencias dan cuenta de que en el sitio, alias Cobra, decapitó a una niña de cinco años frente a sus subalternos. Por estos hechos, un juez penal especializado de Antioquia condenó a Albeiro Manuel Gómez Martínez a 30 años y ocho meses de prisión por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir.